Miguel Marín, Daniel Conesa, María Antonia Garbín, Antonio Miranda, Simicho Cron, José Ángel Pérez Calabuy y Hassan Dris. Siete nombres, siete imputados en causas judiciales. El gobierno de Imbroda lo ha puesto por escrito no sin antes justificarse. Catalina Muriel, consejera de Administraciones Públicas, ha sido la encargada de contestar sobre el papel justificando tales imputaciones. En primer lugar, ha asegurado que sus compañeros están inmersos en causas judiciales por denuncias de terceros pertenecientes o afines a la oposición. Además, argumenta que ninguno de los miembros del gobierno se encuentre imputado por hechos acaecidos durante el presente mandato. Muriel también pasa el ataque en su escrito. Recuerda al grupo de PPL, autores de la pregunta, que tiene a su presidente Ignacio Velázquez cumpliendo condena penal por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Además, aprovecha para cargar contra el grupo del PSOE, cuyo 100% de representantes en la Asamblea se encuentra actualmente procesado judicialmente. Una respuesta es la de Catalina Muriel, que bien podría haber contestado de forma oral en la Asamblea para fomentar el debate según las reglas del juego democrático. Sin embargo, el gobierno local olvida mencionar a Guillermo Merino, ex viceconsejero de Medio Ambiente, que dimitió tras ser imputado en la trama de los títulos de buceo. También ha olvidado incluir a Juan Antonio Iglesias, ex presidente de Envir Mesa, que permitió la adjudicación a su hija de una casa de protección oficial sin que cumpliera los requisitos. El ejecutivo de Inbroda también olvida a Guillermo Frías, viceconsejero de Hacienda, quien ha sido condenado recientemente por un delito contra la seguridad vial. El gobierno de Inbroda olvida, además, que mantiene en su puesto a Ricardo Maldonado, jefe de Industria de Medio Ambiente, condenado en firme a dos años y medio de prisión.